¡Hola amigos! Estoy muy contenta de compartirles que por primera vez Tehuacán se vestirá de color. Así es, Puma Colores es una carrera de 5 kilómetros llena de diversión, música, convivencia familiar y muchos colores en la que tú puedes estar presente. Puedes correr con tu mascota, amigos, abuelitos, en fin, con quien tú quieras. El propósito es divertirse a lo grande porque son 5 kilómetros súper fáciles de correr. O si prefieres caminarla, también lo puedes hacer. Si quieres llevar a tu bebé en Carriola, también lo puedes llevar. El chiste es que te diviertas, te llenes de colores y que participes en este evento que Universidad Mesoamericana trae para ti. Puma Colores se realizará este domingo 25 de mayo con salida y meta en el Parque Juárez, horario de salida 8.45 de la mañana. ¡Inscríbete ya y vive esta gran experiencia! ¡Ahí nos vemos! ¡Ahí nos vemos! ¡Ahí nos vemos!